Por eso también la Florinda se quedó con él. El Chavo. Interpretado por el súper conveniante Chespirito. Don Carlos Villagrán como Tito. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Rubén Aguirre como el Profesor Chirapánez. Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71. Edgar Vibar como el Señor Barriga. Horacio Gómez. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección Enrique Segoviano.